Música Llegaron hasta el gobierno regional para exigirle al presidente Humberto Acuña Peralta Solución es su único pedido Exigen no ser de sus viviendas apostadas en un terreno abandonado por más de 20 años Según los pobladores, ellos han invadido el terreno desde hace algunos días La propiedad pertenecería a un colegio de Ciudad Eten Y por lo consiguiente sería propiedad del estado Y está cerca al estadio y era un basural Y nosotros todos los pobladores que estamos acá lo hemos limpiado Hemos alquilado maquinaria para limpiarlo Y entonces nosotros nos hemos posesionado ahí Porque en realidad todas las 56 personas que están acá no tienen vivienda Y todas tienen su familia Y nosotros hace 15 días que estamos ahí Con pancartas en mano, más de 20 pobladores llegaron hasta la sede regional Aseguran que 56 familias han invadido el terreno que tiene una extensión de una hectárea No es privado y es del estado Y lo que nosotros venimos a pedir al presidente regional es su apoyo Es su apoyo, es un terreno abandonado Porque el ser privado estuviese marcado con un muro, no ha tenido nada Es un basural, ha sido un basural El terreno ha sido un basural Y nosotros lo hemos limpiado Nosotros estamos pidiendo apoyo al presidente regional para nosotros quedarnos ahí Porque nos han anunciado que nos van a sacar de ahí Y nosotros queremos quedarnos ahí Por eso hemos venido a pedir apoyo al presidente regional Ya que él es la principal cabeza que nos puede apoyar La protesta se desarrolló de manera pacífica La reunión con el mandatario regional fue suspendida hasta nuevo aviso El presidente ni sus representantes se encontraban en la sede ¡Suscríbete al canal!